Le hemos comentado que la nota distintiva en los mercados en este inicio de 2023, en enero y por supuesto lo que es febrero, ha sido una enorme fortaleza de nuestra moneda. El tipo de cambio está ya en niveles que no se veían desde hace cinco años. Y la pregunta es si en el corto plazo podrá tocar los 18 pesos el dólar interbancario. ¿Y qué le parece si se lo preguntamos a Manuel Somoza, presidente de Estrategias de Cibanco? Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rogelio, qué gusto saludarte. Un gusto para mí, Manuel, platicar contigo. ¿Cómo ves el tema del mercado cambiario? Algunos, digamos, operadores ya lo ven más cerca de los 18 pesos. ¿Será posible? Mira, no me atrevo a decir que no. Es posible, no creo que aguantar ahí. Yo creo que está en los niveles más bajos. Lo que sí te digo es que mi mejor proyección es que en diciembre lo vamos a ver pues no arriba de 20, ¿no? Sí. Entonces, eso me lleva a una primera reflexión. Yo prefiero tener pesos y invertirlos al 11% que dólares, que me van a dar un rendimiento del 4% en el mejor de los casos. Y que si bien me va, en diciembre los voy a redimir a 20. Pero no hay razones fundamentales para pensar que el peso se va a devaluar por encima de esta cifra. Hoy me gustan más los pesos que los dólares. Claro, como mencionas, el tema de las tasas de interés seguirá gravitando en la mente de los inversionistas. Hay que aprovechar las tasas en pesos. Pero también en Estados Unidos ven incrementos adicionales. Goldman Sachs comentaba el día de hoy que ve un aumento de 25 puntos base en junio, que se sumaría a lo que se va a dar en marzo y en abril. Sí, así lo veo yo. Yo creo que la tasa en Estados Unidos se puede ir hasta el 5.25, que es lo que tú dices, pero en México se va a ir al 11.5. Es más del doble. Entonces, si haces aritmética, te vas a dar cuenta como si piensas en pesos y hoy inviertes en pesos, vas a tener más pesos que si compras dólares y lo redimes en diciembre a 20 pesos. Con otra, los 20 pesos es una probabilidad que se puede dar o no. El 11 por ciento es seguro, segurito, ¿no? Claro. Sí, hemos visto las subastas extraordinarias que ha hecho Banco de México de valores gubernamentales. Y como tú mencionas, a plazos incluso mayores a un año, pues están dando este premio de 11 por ciento. 11, 11 y medio por ciento. Nosotros tenemos nuestro fondo que invierte en valores gubernamentales, está pagando arriba del 11 por ciento. Y como la tasa en México va a seguir subiendo otro poquito, pues te va a pagar cerca del 12 por ciento, ¿no? Entonces, oye, hacía muchos años, Rogelio, y tú estás en esto igual que yo desde hace mucho tiempo. No veíamos la oportunidad de invertir en deuda soberana y tener un rendimiento de dos dígitos. Claro. Oye, Manuel, y para los que nos gusta el riesgo, para los que seguimos volteando al mercado bursátil, hoy se registraron nuevos ajustes. No gustó el reporte de Wallman. Home Depot también se ve muy cauteloso en su pronóstico de ventas. ¿Ahí qué nos puedes recomendar, Manuel? Mira, a mí la bolsa americana, la bolsa europea y las bolsas asiáticas me encantan. Me encantan para poder obtener un rendimiento en el año de aquí a diciembre de alrededor del 15 por ciento. Ahora, ese rendimiento no va a ser en línea recta, va a ser estar sujeto a mucha volatilidad como la que vimos hoy, pero el ajuste, la pérdida tan fuerte que tuvieron los índices el año pasado, a mí me dicen que ya es momento de volver a comprar. Creo que para aquellos que perdieron dinero el año pasado, si se esperan, se van a recuperar en un 70, 80 por ciento. Y si yo soy un nuevo inversionista, hoy es el momento de comprar. Pero ojo, dos condiciones, que sea dinero que no voy a necesitar en los próximos 18 meses y que yo entienda lo que quiere decir riesgo. Riesgo quiere decir que puedo eventualmente perder capital y que la manera para recuperarme es manteniendo mi inversión y no vendiéndola si algo que no tengo hoy en el mapa sucede. Claro. El foco estaría, Manuel, en empresas que son disruptivas, que tienen mercados prometedores en los próximos años, pero que pues están castigados por las condiciones de tasas y de mercado. Están muy castigadas. Mira, nuestro fondo que invierte en Estados Unidos solo invierte en estrellas, en Google, en Apple, en Amazon, en puras empresas en Andivia, en otras financieras como es en Goldman Sachs, Morgan Stanley, Chase. En fin, es un portafolio de dos empresas que conocemos perfectamente bien, que perdieron el año pasado entre el 20 y el 30 por ciento y que hoy están a tiro. Están a múltiplos que ya se ven mucho más abajo del múltiplo que estas habían tenido en los últimos 20 años. El fondo europeo es un fondo más diversificado, más barato que el norteamericano. Europa tiene su mol por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ha sorprendido el buen comportamiento de la economía europea. Y Asia no tiene tantos problemas. Hoy a mí me encanta la renta variable para dedicarle un porcentaje del patrimonio, 30, 35, dependiendo lo agresivo que seas y lo bien que entiendas el riesgo. Pero yo creo que las bolsas en el mundo ya están a niveles de compra. En México me esperaría. ¿Por qué? Porque la Bolsa Mexicana de Valores pensábamos que iba a dar 15 por ciento este año y en enero nuestro fondo dio 15 por ciento. No, bueno, pues entonces mejor lo vendo, compro setes al 11 y medio. Me espero y le entro después de que venga un ajustito que seguramente va a venir. Claro. No obstante que los múltiplos pues siguen siendo interesantes, ¿verdad? Para algunas de las empresas con más borsatilidad en la Bolsa Mexicana. México está regalado. Los múltiplos están a 13 veces cuando nuestros promedios de los últimos 20 años son 16, 17 veces. Sin embargo, en virtud del alto crecimiento que tuvo en enero la Bolsa, simplemente haría una pausa y me esperaría para entrarle al ratito, ¿no? Pero a mí el sector del riesgo sí me gusta mucho, Rogelio, pero siempre con una visión de largo plazo, siempre y no con dinero prestado, con dinero genuino que no vas a necesitar cuando menos en 18 meses. Por supuesto, Manuel. ¿Y dónde podemos consultar los portafolios, los diferentes fondos que ofrece Sivanco, Manuel? Mira, tenemos siete fondos que han funcionado muy bien, que nos llamen al 55 11 00 15 86 y ahí con todo gusto les decimos los fondos seguros, los no tan seguros, fondos en pesos, los fondos en dólares, fondos en euros, cuál es la expectativa, cuál es la oportunidad y cuáles son los riesgos, porque todo tiene su riesgo. 55 11 00 15 86, Rogelio. Pues como cada martes, Manuel Somoza, gracias por acompañarnos. Un gusto, un honor platicar contigo, presidente de Estrategias de CI Banco. Para mí es un gusto estar contigo, Rogelio. Muchas gracias. Gracias.